Estudiantes del Colegio Científico en Pérez Celedón se prepararon precisamente para participar en una actividad muy importante que se realiza a nivel nacional. Estamos hablando del robot IFES que organiza precisamente la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Ingeniería Industrial. Ustedes pueden observar prácticamente, esos son los robots denominados nano. Ellos están recibiendo esta capacitación, los muchachos por supuesto van a hacer un reto y a continuación les mostramos precisamente cómo estuvo esta actividad. Hola, soy Nau, los invito al robot IFES UCR del 8 al 12 de agosto, te esperamos. Es un cartel de reto. Luego de observar estas imágenes del reto que tuvieron precisamente estos muchachos en el Colegio Científico, pues ven esto como una gran oportunidad. ¿Qué nos dijeron precisamente los representantes? Escuchemos. Este es un proyecto de extensión de la Universidad de Costa Rica, el cual nos facilita a nosotros como Colegio Científico una capacitación para poder participar a nivel nacional en los torneos o en el festival que ellos van a tener. El festival de ellos no se basa solamente en una competencia, sino que van a ver varias actividades, como por ejemplo van a ver conferencias, van a ver otros tipos de concurso. Y va a estar puramente en el concurso que nos invitaron que es con el robot Nau. El robot Nau es especial, es uno de los robots más modernos del momento en el mercado y nos están permitiendo tener una capacitación para poder ir y hacer retos específicos sobre este tipo de robot. Entonces ellos muy amablemente vinieron a darnos una capacitación para poder participar en agosto cuando tenemos las actividades. ¿Cuántos muchachos van a ir a esa competencia? Van a ir tres grupos de cuarto nivel y tres grupos de quinto nivel. Cada grupo se conforma a tres estudiantes y en total serían 18 estudiantes, 18 estudiantes de parte del Colegio Científico. Para nosotros significa un progreso en la formación vocacional de estos jóvenes. Recordemos que nuestra misión es fortalecer las vocaciones en el área de las ingenierías, en el área de las ciencias. Y que otra forma que acercarlos un poco a la inteligencia artificial, donde los muchachos deben tener la capacidad de que el robot les reconozca los comandos de voz y también realizar cierta programación de movimientos que tienen que hacer los robots. Y es que para llegar al resultado de todo lo que ellos han alcanzado, estuvieron durante muchísimas horas experimentando, buscando y manipulando estos robots nano. Precisamente para ampliarnos más detalles de esto, tengo a mi lado uno de los profesores de la Universidad de Costa Rica. Cuéntanos un poco exactamente en qué consiste este proyecto. Para nosotros es muy gratificante trabajar con los muchachos, ver el interés que ellos tienen en robótica y es parte de los objetivos que nosotros tenemos con este proyecto. Que ellos se interesen más en carreras de ingeniería, que pierdan el miedo que ellos puedan tener o la dificultad que una carrera conlleva, que ellos lo vayan perdiendo, motivándolos también a que se interesen en la robótica. ¿Qué es exactamente este robot nano que están hoy practicando y con el cual también van a estar esos muchachos en el robot IFES? El robot nano es un robot cognitivo, lo que quiere decir que uno lo puede programar para que él piense, para que él tome decisiones de manera autónoma. Él tiene, aparte de toda su estructura, todos sus motores, tiene un montón de sensores en todo su cuerpo que le permiten tomar una serie de decisiones que los muchachos están aprendiendo a programar. Pero los grandes protagonistas son los estudiantes del colegio científico. ¿Qué opinan ellos de esta experiencia que vivieron? Escuchemos. Ha sido muy bueno, la verdad, un poco difícil porque tiene que intentarlo muchas veces, es algo de prueba y error, pero ha llenado mucho las expectativas de todos nosotros, al parecer, y ha sido muy lindo. ¿Buscarán ganar en este Roboti Festival? Esa es la intención, ¿verdad? Como siempre, ganar y dar lo mejor de nosotros y mostrar nuestras ideas y desarrollar el campo en el que nosotros nos enfocamos, que es lo científico, ¿verdad? Lo tecnológico. Ha estado muy chiva, la verdad, este proyecto ha llenado las expectativas de todos, nos han enseñado a manejar los robots, bueno, ya trajeron. Y la verdad es increíble porque usted cree, usted piensa como que es muy difícil, pero ya una vez que ellos nos ayudan y todo, uno se da cuenta que no es tan difícil como uno piensa y termina siendo mi chiva. Es genial, digamos, muy poca gente tiene esta oportunidad, no solo en Pérez, sino en todo el país en general, entonces es algo que uno lo enriquece demasiado y oportunidades que lo brinda uno un gran colegio como en el que estoy. ¿Contento? Por supuesto, muy satisfecho de toda la experiencia en general. Del 8 al 11 de agosto, precisamente en la Universidad de Costa Rica, en San Pedro, donde se va a realizar este festival de robótica. Los muchachos del Colegio Científico de Pérez de León, por supuesto, también se preparan para asumir este gran reto. En este día en sus noticias vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de los resultados que ellos obtengan precisamente en esas pruebas. Regreso al estudio con más noticias. Cuatro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.